Y vamos ahora en vivo puntualmente hasta Cajamarca. Tenemos un enlace con nuestro compañero Marco Uriarte, porque también ha llegado ya este primer lote de vacunas a suelo cajamarquino. Vamos de inmediato entonces con nuestro compañero Marco Uriarte. Marco, adelante, buenos días. Gracias, en estudio nos encontramos en el aeropuerto Armando Revolvedo Iglesias. Aquí hay expectativa por el arribo de más de 15.000 vacunas para la región Cajamarca. Tanto la fuerza policial como militar están a la expectativa de la seguridad respectiva. Dialogamos con el doctor Hans Guaita, él es el director de la red de salud región Cajamarca, para que nos informe. Hay una gran expectativa de cómo se va a distribuir estas vacunas, doctor. Se ha distribuido al Ministerio de Salud 323 vacunas, lo cual vamos a iniciar la campaña de vacunación el día de mañana. Estamos a la espera ya para que se pueda hacer la distribución. Lo va a hacer el Ministerio de Salud, siempre en conjunto con todo el trabajo, tanto con las fuerzas policiales también. ¿Quiénes serán vacunados primeramente? Van a ser vacunados el personal de primera línea, que viene ya en una relación, para que esto se inicie el día de mañana en el coliseo, en campaña, que será, y volvemos a repetir, exclusivamente para los trabajadores de salud de primera línea. Ante el aumento de los casos COVID en algunas ciudades de Cajamarca, ¿se ha determinado de repente en el Comité Regional COVID el declarar en cuarentena Cajamarca? Sí, estamos reforzando nosotros ciertas provincias, como lo que es Bambamarca, Celendín, Tembladera, para que se pueda tener el incremento de medicamentos también, y referir inmediatamente a los pacientes al Hospital Referencial 2, para que sean evaluados y puedan ser destinados bien a la Villa de Salud, bien a UCI, UCI, o sino también para que sean derivados a su domicilio. Muchas gracias. Declaraciones del doctor Hans Huaita, él es el director de la red de E-Salud Cajamarca. Señalar que están llegando más efectivos de la Policía Nacional, como también del Ejército de Cajamarca, acantorados en Baños del Inca. Desde Cajamarca, con la cámara de Jenny Cortegana, les informo Marcuri Arte, ATV+.